La población autoconvocada, así como las diferentes organizaciones, deben de rescatar la lucha de abril de 2018, afirma Marilea Reynosa de la Sociedad Civil. Que consiste, no más violencia, respeto a los derechos humanos, práctica de una democracia a todos los niveles, libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestarnos. Las organizaciones de sociedad civil hoy somos parte de este cambio de la cultura política en Nicaragua y estamos buscando caminos idóneos a nivel nacional e internacional para transformar este conflicto violento que estamos viviendo. En el 2018, el levantamiento ciudadano finalizó con un diálogo que se negociaron algunos puntos y que a la fecha el gobierno no ha cumplido. Los ciudadanos en los territorios reclaman posiciones sólidas y propuestas concretas de los espacios políticos como la Alianza Cívica, la UNAP y la Coalición Nacional. Y la oposición no tiene una estrategia política adecuada a las necesidades que estamos enfrentando los nicaragüenses. Nicaragua quiere un cambio de cultura política, dijo Reynosa. Cambiar el sistema político en Nicaragua y construir el futuro de Nicaragua a través de un plan de nación, a través de caminos democráticos. Y esto se logra siempre y cuando exista voluntad política de las partes. Hay que salir de este conflicto y tender puentes hacia el futuro para ver hacia dónde queremos los nicaragüenses llevar a esta Nicaragua. Noticias 12, Darlene Tellez.